Engaña un poquito a tu marido. Sírvele Monkey en lugar del café soluble habitual. Monkey tiene un sabor rico, tostado, aromático. A café, café. Tan bueno como el mejor café soluble. Por eso él no podrá distinguirlo. Solo tú notarás la diferencia en el precio. Y quién sabe, ahorrando, ahorrando, tacita, tacita... A lo mejor te da para algún que otro capricho. Café Monkey. Probar para cambiar.